Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos en los Sims 2, ¿vale? Entonces vamos a grabar los Sims 2. Bueno, voy a crear los Sims y volvemos enseguida. Bueno, pues aquí tengo los Sims y vamos a comenzar la partida. Bueno, pues vamos allá con los Sims. Y como veis, se llama la familia López. ¿Vale? Entonces, pues ellos son compañeros de piso. Se van a hacer amigos, se van a hacer mejores amigos y se van a enamorar. Y van a tener hijos, nietos, trabajo... Bueno. Luego os presento a los personajes, ¿vale? Ahora vamos a elegir la casa. Yo mismo es de noche, pero voy a poner que sea de día para que se vean mejor. Entonces, casi así eso. Bueno, pues... No sé si pillarme un apartamento, aunque un apartamento estaría bien. Pues vamos a cogernos un apartamento, instalar un apartamento vacío. Instalar a la unidad doméstica lo pasemos en ese apartamento. Sí. Pues le damos a que sí y vamos a esperar a que cargue y volvemos enseguida. Bueno, pues ya estamos aquí y ya estamos con los personajes. Y me voy a ver si se puede. Bueno. Pues aquí estamos. Y vamos a ver. Vamos a alquilar... Un piso. A ver cuál podemos alquilar. A ver. Pues no sé. Pues vamos a coger uno de arriba. A ver. Vamos arriba. Pues me gusta este. Pues vamos. Vamos a ver. Ah, ya está ocupada. Vale, pues vamos para abajo. Pues no sé cuál es el nuestro. Pues el nuestro. ¿Qué hacéis con vuestra vida? Bueno, a ver. Bueno, a ver. Es que... Está complicado la cosa. Es que no sé qué casa es la que tenemos. Es que no sé dónde está nuestra casa. A ver. Vamos a ver. Uy, obtener una mascota. A ver. A ver. Vamos a... ¿Dónde está el casero? Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Me llaman señor hombre. Pues no sé. Bueno, ya he encontrado nuestro piso. Y es este de aquí arriba. Y vamos a alquilarlo por 1972. 172 simoleones por la semana que está. Bueno, yo me conformo. Tenemos 23 mil 28 simoleones. Y bueno. Pues ahora vamos a comprar los muebles. Vamos a ver. Esta va a ser la habitación de ellos. Pero no sé si va a caber la cama de matrimonio. Sí, sí que cabe. Vale, pues vamos a comprarla. Y vamos a coger... Una mesilla. Pues vamos a coger la sexta. Y también, chicos, voy a subir una serie de Minecraft para PC. ¿Vale? Y ya la voy a subir. Mente un poco. A ver. ¿Dónde hay? Para... Una cómoda para... Para la habitación. A ver. Puede que esté aquí. Sí, está aquí. Cómoda. Está. Muy bien. Bueno, la voy a poner aquí. Queda... Bueno, pues... Ay, también... Lo que voy a hacer... Es la mesa del comedor. Esto sería el salón, ¿no? Y vamos aquí. Pues... Sala de estar. De cómo darnos la sala de estar. Pues vamos a coger este sofá. Lo vamos a poner del lado. Así, ¿no? Y vamos a comprar la tele. Pues vamos a comprar esta, que viene con el mueble. Así, ¿no? Queda bien. Vamos a comer una mesita de café. Vamos a comer una mesita de café. Mesa de café. Mesa de café. Mesa de comedor, ¿sabéis? Pues me voy a coger esta. Pues me voy a coger esta. Pero la tengo que poner ahí. Bueno, no pasa nada. Y... Bueno. Ahí está la cocina. Voy a comprarme una cafetera. Un microondas. A ver, ¿dónde hay cafeterita? Aquí. Cafetera. Cafetera. Aquí. Vital, ¿qué? Vital Extra. Bueno, pues la ponemos aquí. Y también vamos a comprar esto del chocolate. Que... Que me ha encantado. ¿Sabéis? Me ha encantado esto. Lo del chocolate. ¿Vale? Y... Bueno, pues traemos ahí. ¿Esto qué es? Ah, vale. Lavaplatos. Tenemos que poner un lavaplatos. ¿Esto qué es? Conversor de basura. ¿Y dónde lo puedo poner esto? Ahí no van a poder coger... Le voy a tirar la basura a los Sims. Pues de momento no lo vamos a coger. Y puso así. Luego será la... Esto será la futura habitación de nuestros hijos. Y ya estaría, ¿no? ¿Qué hago con mi vida? Si no son pareja. Tengo que poner aquí otra cámara. Pues sería así, ¿no? ¿Qué es esto? Idea. Bueno. Vamos a comprar aquí otra cómoda. Eh... Bueno. Eh... Voy a poner aquí. Eh... Vale. Voy a comprar otra cómoda. Ya lo he dicho un par de veces. Una cómoda. Mmm... Concha. ¿Y por qué voy así? Eh... Cómoda. Ah... Eh... Aquí. La gastrona es una cómoda. A ver. ¿Dónde hay una cómoda? Aquí. ¿Dónde? Ese tonto. Esto tiene armario. Yo digo una cómoda. Pues ya está. Vale. Entonces, ahora... Eh... Vamos a hacer esto. Ay, el teléfono. Si me hubiera suspistado yo ahora, eh. Eh... Rapidito, rapidito que se acaba el gameplay. Y vamos a ponerlo... Yo creo que esté aquí. Así. Bueno, pues... Tú... Bueno. Os voy a presentar a los... A los personajes. ¿Vale? Bájate. Bueno. Quita esto, por favor. Este de aquí con bigote es José López. Este es Ismael Robles, que no sé qué hace aquí... Haciéndolos algo. Esta es... Esta es... Eh... Lidia. Y bueno, pues... Eh... Haz la comida, Lidia. Eh... Servir comida... Sandwiches embutidos. Voy a hacer sandwiches embutidos. Y tú... Pues ven aquí... Y... Ven... A hacer algo, yo qué sé. A ver... A salud... A saludar a los vecinos. Eh... A saludar a los vecinos. Venga, corre. Y bueno, pues lo tenemos que dejar aquí, ¿vale, chicos? Espero que os haya gustado este vídeo de Los Sims 2. Darle a like y suscribiros si no estáis. Hasta otra.